Pamplona entre a la rotonda entre a la rotonda entre a la rotonda y tome primera a la derecha sigan cuatro cientos metros y entre a la rotonda a dos cientos metros entre a la rotonda y tome primera a la derecha entre a la rotonda y tome primera a la derecha Pamplona Pamplona Pamplona